Muy buenas tardes a todas y a todos. Gracias por estar con nosotros en este Cuarto Congreso Internacional de la Asociación Interdisciplinaria para el Estudio de la Historia de México. En este simposio, Historia y Derecho, vamos a abarcar tres temas que, si bien se han dado cita, el doctor Walter Arellano Torres, el maestro Jimmy Alberto Montero Olmedo, la maestra Patricia Lira Alonso, quien a través de su investigación, experiencia académica, pues estarán hablando acerca de la de estos temas. Sin más preámbulo, me gustaría presentarme, mi nombre es Mauricio Garcés Vázquez, soy estudiante de la Facultad de Derecho de la UNAM, prestador de servicio en el Seminario de Filosofía del Derecho de la misma entidad. Si bien, nuestro primer participante, el doctor Walter Arellano, es profesor de licenciatura y posgrado de la Facultad de Derecho de la UNAM y otras instituciones, es licenciado en Derecho, filosofía, ciencia de la comunicación y psicología, además de ser maestro y doctor en Derecho, es conferencista a nivel nacional e internacional, y autor y coordinador de obras jurídicas. Fue acreedor al premio Raúl Cervantes Ahumada, la mejor tesis de maestría en el año dos mil dieciocho, con la tesis La enseñanza creativa del derecho. Es autor del libro Bajo la lupa, análisis de casos relevantes de elección dos mil dieciocho, hacia una agenda ciudadana para el veinte veinticuatro, así mismo coordinó las obras, los derechos en serie, The Breaking Band a Black Mirror, el derecho laboral en el cine, teoría jurídica contemporánea dos, cuentos sin corbata, estética jurídica, y coautor del libro interactivo, El árbol de la democracia, y modelos para la enseñanza de la filosofía del derecho, mediante el método de caso sesenta y seis lecciones, y ha participado en la elaboración de capítulos de libros especializados y revistas académicas, además de ser autor de varias voces jurídicas, en diccionarios especializados, como el diccionario jurídico, editado por la facultad de derecho, y el diccionario de vocabulario judicial, editado por el Instituto de la Judicatura Federal. Sus líneas de investigación son arte y derecho, derechos humanos, filosofía del derecho, prospectiva jurídica, multi, inter, y transdisciplinaridad jurídica, didáctica, y pedagogía del derecho. A continuación, vamos a proyectar un video en la cual estará desarrollando el tema el doctor Walter Arellano. Hola, ¿qué tal? Muy buenas tardes a todos y a todas. En principio, disculparme por no poder estar en tiempo real en la sesión del día de hoy. Yo creo que, pues a veces, si uno quiera, pues, se complican, y bueno, tenía que transmitir los directivos del aeropuerto de la Ciudad de México, ¿no? Entonces, en ese sentido, pues, mandarle un fuerte abrazo, un saludo, y sobre todo agradecerle a Mauricio, ya pues, que va a ser el día de hoy, pues, que me seguido me dará un poco la sesión, y y bueno, pues, en realidad, quien quisiera que mi ponencia, pues, fuera muy breve para no perder justamente de vista las participaciones de los otros académicos, del Virginia López Montero y de la maestra Pati Lira, ¿no? Pero, pues, no por ello quisiera dejar cabos sueltos en la exposición, ¿no? El día de hoy quisiera hablarles acerca de un texto que estudié en coautoría con el maestro Jim Alberto Montero, ¿no? Su film es en torno a un concepto que puede decir que es un neologismo jurídico, ¿no? Es decir, una una catedral nueva que en ese otro estamos tratando de implementar para la interpretación de los derechos indígenas, que tiene que ver justamente con una crítica al municipio finalista, ¿no? Se trata de la palabra esmofagia jurídica, ¿no? Es un concepto que hemos estudiado en este paper que fue publicado en el texto de derechos de los pueblos indígenas, coordinado por el doctor Isabel Sandoval y por el doctor Raúl Sandoval y por el doctor Raúl Sandoval, donde tengo el gusto de participar, con destacados colegas, amigos, amigas, ¿no? Cusieron un esfuerzo editorial muy grande, ¿no? Al al hacer esta obra, ¿no? Que es una obra inédita, una obra muy original en donde se plantea muchos tópicos del derecho indígena que creo yo que no deben conclayar, ¿no? En ese sentido, pues, voy a exponer en relación a este este paper, ¿no? Que básicamente se llama pluralismo, un multiculturalismo y etnopatia jurídica. El primer tópico con el que con el que empezamos es justamente es un es un un lo de ideas del maestro Jimi Alberto Montero, quien pues se da la tarea de problemática acerca de qué implica ser indígena en la socialidad, ¿no? Lo primero que nos va a decir el maestro Jimi Alberto Montero es que la denominación indígena, aunque en apariencia parece ser un concepto simple, posee una connotación bastante compleja y variada en la que converge precisamente precedentes de la historia, pero no solamente de la historia, sino también de la filosofía, de la antropología, del derecho, y por supuesto de la sociología y otras disciplinas, naturalmente, ¿no? En realidad, el propósito del paper no es examinar el tema a partir de todas las tarifas, es decir, la tarifas históricas, filosóficas, antropología, sino simplemente problematizar o mostrar que ser indígena no es algo que se pueda imponer por una especie de decreto, ¿no? A partir del establecimiento de ciertos problemas identitarios, o que los requisitos para concluir si es o no indígena, sino que con una construcción histórica, social y cultural, ¿no? Acerca si es en lo indígena, sin el un aspecto multiplicativo es un factor ideal, ¿no? Que puede incidir en el hecho de que alguien sustentivamente se considere a su misma indígena, como le plantea el principio de la repartición, ¿no? Aun cuando no se comunique en algún idioma propio de los pelos originarios, se conserven las prácticas rituales, culturales, que le caracteriza, lo cual debe ser, puede deber ser, no son las distintas, voluntad, o al hecho de que estos estudiantes hayan renunciado, justamente, de darles esta cultura y esta salud, ¿no? Entonces, para un breve estudio del tema, pues partimos de considerar como eje central a la distinción entre modernidad y posmodernidad, así como la pluralidad y multiculturalidad existentes en la actualidad. Empecemos por identificar cómo se caracteriza, ¿no? De alguna manera, la modernidad, que tiene que ver con minimizar las diferencias mediante procesos donde tenemos en la creación de una identidad titular nacional. Es una fiesta relacionada, o ha estado relacionada con la génesis del ciudadano como parte esencial de los estados nación, los cuales logran su conciliación, justamente, a partir de la subida mitad del siglo XIX, ¿no? Y si consideramos que la igualdad, ¿no? Como también reírse el igualitarismo, en rato se caracteriza a los estados nación, entonces debemos tomar en cuenta que para lograr la identificación identitaria de los pobladores diversos a lo largo de extensos territorios, que fue justamente el caso de la mayor parte de los países latinoamericanos, de la región latinoamericana, y estos se valieron de la construcción de un tratado común, así como la creación del sentido nacionalista y la pertenencia al estado, que como elementos términos, permitieran la unidad de todos aquellos que de suyo, pues tuvieran ese rasgo de referencia, o ese rasgo de diferencia. Hoy en día, el ciudadano, ¿no? En esta intención, es un tristecutivo en historiografía, su primer valor, es decir, a los historiadores les correspondió el base a la cara de reconstruir el pasado, sirviendo a los intereses del presente. En el caso mexicano, fueron los historiadores liberales, quienes luego de la restauración de la pública establecieron el paso, de lo que nosotros podríamos identificar con el proceso de transición de identidad de los ciudadanos mexicanos, el cual estuvieron, en la obra, por ejemplo, de México, a través de los siglos, el primer gran esfuerzo por un tal ciudadanos mexicanos de un pasado común y glorioso, ¿no? Del que fueron los pueblos indígenas en el pasado colonial, que naturalmente es más inmediato, el que se reivindica como el origen de los ciudadanos nacionales, ¿no? Una interpretación del pasado muy adecuada para un pueblo que recién había logrado su independencia. De esta manera, pues, el proceso de emocionalización cultural, ¿no? Identitario, es parte de un proyecto de mayor alcance. Nos referimos a la consolidación del Estado-Nación. El igualitarismo, ¿no? Que ya lo hemos mencionado, ¿no? También trajo consigo algunos rasgos, en algunos casos, la deconstrucción sistemática de las libertas formas de organización social, cultural, económica y jurídica de los pueblos de los pueblos originarios, y en otros casos, la segregación de toda forma de vida que no fuera compatible con la lógica de la modernidad, con una de sus consecuencias, ¿no? Ocurrió entonces el ocultamiento de centros prácticas ancestrales, y por supuesto, la resistencia de sus sumidas y desaparecidas, ¿no? Eh, particularmente en cuanto a sus diferencias y su singularidad, ¿no? Si bien hay que decirlo con todas sus letras, la modernidad se va a caracterizar por ese afán del igualitarismo y esa emocionalización, ¿no? Eh, contrario totalmente a los postulados de la de la postmodernidad, que volverían en una especie de reivindicación, ¿no? De las diferencias, de la singularidad y de la diversidad cultural, étnica, reliquista o identitaria, ¿no? Eh, en el caso de lo mexicano, a partir de la distribución de las comunidades indígenas, que justamente va a ocurrir el primero de enero de 2004, eh, basta mencionado, basta citar justamente el levantamiento del ejército zapatista de la nación nacional, el EZLM, ¿no? Cuando, eh, se corrió justamente el velo que había abierto el hecho de que somos un país que tiene esta característica de pluralidad, de diversidad, pero al mismo tiempo desigualdad y por supuesto injusticia, y que de alguna manera es la llave en nuestro grado, eh, a la autoridad, ¿no? Al indígena vivo, ¿no? Durante, pues, lo que el estudio zapatista se ha llamado la larga nación de los ejércitos. Este hecho que, de alguna manera, que inscribe, eh, o constituye, mejor dicho, una recta, en la historia, representó el límite de un largo, eh, perigrenar para los indígenas en la lucha por el reconocimiento pleno de la dignidad, ¿no? De la autonomía, naturalmente, y de singularidad, así como el respeto a la diferencia, por un trato, eh, igualitario, y por supuesto, eh, digno. Las reivindicaciones actuales en torno a, a, al ser indígena se habitan en este contexto postmoderno, en el que se pueden indicar como, y los conductores, en los procesos de reconstrucción de identidades, que recurren a los senos de las comunidades originales, así como sus herederos que fueron inscribidos, y, eh, combinado a integrarse a este proceso de modernidad. Es entonces, colegas, ¿no? En la posmodernidad, particularmente, a partir, eh, de las diferencias de la otredad, como lo no estimible y lo irreversible, sino como lo absolutamente otro, ¿no? Que exige ser tratado, respetado y considerado en sus diferencias y particularidades. Fue justamente el fracaso del proyecto mecanizador del Estado, ¿no? Que no haber logrado, eh, conformar una nación que incorporara a todos los pueblos, ni mirar sus diferencias, a que hacerlas prácticamente, eh, imperceptibles, ¿no? De bendecirse la fuerza de la idea de la otredad, ¿no? En que han tratado muchos teóricos a este caso, por ejemplo, de Carlos Lichtenberg. A partir de entonces, se enfrenta justamente las diferencias de los riesgos sustentivos, se rescapan las identidades y la diversidad. Es a partir, justamente, de esas diferencias que se empieza a problematizar el tema de la reivindicación, eh, de derechos de diversos tipos, ¿no? Por ejemplo, de humanos, económicos, de protección, ¿no? Eh, respeto, etcétera. Y justamente es en este tiempo en el que un indígena adquiere una relevancia que no pudo pensarse en cualquier otro momento. Puede ser este el de las diferencias, el de la prioridad, y que, por supuesto, el de la autoridad, ¿no? El derecho a respetar las diferencias en un plano de igualdad, eh, pone en evidencia las limitaciones tan sinergativas y meteóricas del monismo civílico. Concepción que claramente que dominante, ¿no? Este, que hizo del Estado en escritura, eh, menolítica y centralizadora de la vida social, ¿no? Y por supuesto, en el, en el, en el mismo clínico al que nos referimos, también se opone, eh, al carácter plural de las sociedades contemporáneas, el cual nos agota en la diversidad cultural, étnica, religiosa, ¿no? O de hidrocentracias, sino también comprende, eh, reivindicaciones excepcionales de derechos y el Estado respecto al reconocimiento de las diferencias, así que en el que se respeten las formas de organización y vida, en lo social, en lo económico, y en sus relaciones interaccionales, eh, y claramente con, eh, la naturaleza. El pluralismo y el carácter plural de diversas sociedades de social, Estado y de la organización monopolizadora, como centro de poder, es un otro creador de derechos, y pugna por la diversificación de centros creadores de derechos, y por formas de organización no verticales, y estructuras rígidas, sino, en su lugar, estructuras sociales horizontales en todos los ámbitos de la vida. A partir de estas reflexiones, es que la pregunta respecto a quién es que no son indígenas, no tiene un respeto simple que pueda resolverse que oculta una especie de catálogo, o que se agoten las características que dieron ya sea de manera física, cultural, o étnica, a una persona, o un grupo social, ¿no? Si bien estas descripciones nos permiten identificar rasgos y clasificarlos, no debemos nosoclarar el papel que es tan grande que tiene las posiciones identitarias, particularmente aquellas, que no necesariamente, eh, guardan una relación directa con el papá, o, y a la persona, o el grupo social, sino que, eh, su origen, en el sentido de pertenencia, que tienen como indígenas, y se siga, la expresión se concilió en la identidad, y reivindica derechos de la diferencia, al trato de ritmo, sucesos, sucesos, respetivos. Ante la pluralidad del derecho, en frente al reto de no pretender borrar o desaparecer las diferencias entre algún igualitarismo, como atrora, eh, ocurrió, eh, más bien, ¿no? Ahora los otros, todos, eh, deben de ser respetados en su dignidad, autonomía, y bondad, sino que es violentados, seducidos, que se pretende ser sustenidos a una preferida normatividad, eh, civilidad, y, ¿no? Este reto, a su vez, es para la teoría jurídica, que debe superar la concepción monista del derecho, para dar lugar a una especie de pluralismo jurídico, y para el Estado como forma de organización política y social. Ahora bien, el siguiente tópico tiene que ver justamente con la pluralización de un concepto que hemos mencionado, eh, hace unos momentos, y que, sin duda, de gran importancia para establecer las políticas fundamentales de este paper, ¿no? El pluralismo de pluralismo. En el mismo contemporáneo, la palabra pluralismo tiene un papel predominante para la comprensión de las políticas sociales, jurídicas, jurídicas, psilocéticas, cuando hablamos de los filosóficos, nos referimos evidentemente a lo ético moral, ¿no? Se dependerá a lo amplio, eh, a las dinámicas antropológicas y económicas, y por supuesto, es útil para brindar las herramientas necesarias para el entendimiento del autorismo. Cuando nosotros hablamos de pluralismo, estamos en el terreno de lo temprano a lo uniforme, y lo ideal para adentrarnos al el punto de la humanidad, ¿no? Que por consecuencia, no necesariamente nos están mirando. Para entender este concepto, debemos repartir la idea de que hay múltiples formas de explicar y entender la realidad, las cuales están determinadas por el contexto geográfico, político, económico, etc. Por otro lado, no perdamos de vista que el pluralismo es uno de los valores más importantes para entender conceptos, como el de la democracia contemporánea, que implica en los que es para el desarrollo y los derechos. Ah, aquí me gustaría citar uno de los teóricos importantes, que ha destacado, que ha pronunciado esta noción, estamos hablando de León Bolivia, ¿no? Eso tiene que el pluralismo se encuentra en el marco de la ética, lo cual se produce en un profundo sentido crítico de las normas morales y económicas, que dan vida a algunos sistemas normativos, ¿no? Naturalmente, el pluralismo tiene que ver con el reconocimiento de eso que es que no hay de la tolerancia y de los especies de las diferentes constituciones ideológicas, por supuesto ideológicas y culturales, el cual no puede materializarse si no hay que ningún contexto de libertad, justicia y equidad. De acuerdo con Robles, que es lo de los que ha pedido teóricos, que es una problemática, con especial relevancia a este concepto, ¿no? Entonces, tiene que al cabo de las grandes listas de la humanidad, el pluralismo se ha convertido en algo inherente a las sociedades contemporáneas. Me va a producir una cita textual de Oliver. Él dice, el pluralismo es un hecho irreversible, ni desde el punto de vista ético-político, ni en general ideológico, puede soñarse con una sociedad monolítica. La sociedad vive del equilibrio de las puertas, ideas con respuestas. Siempre ha sido así, pero la sociedad moderna, a diferencia de las anteriores, ha hecho del pluralismo uno de los valores básicos de convivencia. La cita es muy poquita, llama mucho la atención, ¿no? O de alguna manera, consideramos que la explicación del pluralismo es una de las grandes vengares de las sociedades contemporáneas. Aunque en ocasiones cualquiera que está limitado al plano del pluralismo y del suicidio, ya que en la práctica hay todavía muchos retos y, por supuesto, de capillas pendientes en materia de respeto a la idea, ¿no? A la ciudad, no es genómica. Pues sí podemos hablar de la existencia de un pluralismo. Y a pesar de que es evidente la existencia del pluralismo en el mundo contemporáneo, a lo largo de la historia de la humanidad, intentamos tener por medio de los colonialismos y en medio de una supuesta universalidad epistémica, una especie de homologación biológica que, afortunadamente, no ha tenido un éxito rotundo en esta historia. El gran peligro, colegas, de no reconocer al pluralismo como uno de los grandes valores de las sociedades contemporáneas, ya que es justamente la tentación de que las mazas asuman una posición dictatorial frente a los grupos vulnerables. Normalmente, citamos a Robles, ¿no? Él dice, no hay peor tiranía que la de la mayoría cuando no se respeta a la minoría. Eso es, cuando no se respeta al pluralismo. De ahí, colegas, el pluralismo tiene que ser atendido por distintas disciplinas relacionadas con las humanidades, los estudios sociales, ¿no? Y tal es el caso de Robles, donde ya se habla de un pluralismo jurídico, el cual reconoce existencia, validez, legitimidad, ¿no? De múltiples sistemas jurídicos conviviendo de manera armónica y simultánea, ¿no? El ejemplo más destacado es el de la justicia indígena, ¿no? La cual puede escapar del yugo y la justicia tradicional y así dar un toque de reutilización del paradigma normativo. En ese sentido, lleva mucha atención que en el diccionario jurídico de la Secretaría de Derecho, ¿no? Se incluya, justamente, el vocablo pluralismo jurídico, que justamente está a cargo de mi amiga, la doctora Claudia Mendoza Antunes, y me gustaría referirla en la memoria textual, dice la doctora Antínez. La existencia de diferentes órdenes por sistemas normativos al interior de un Estado, si las normas son aplicadas de manera simultánea a las normas que yo o hice en varios órganos del Estado, de acuerdo a la que distribuimos por el Tribunal Leterario y Poder Judicial de la Federación, los sistemas normativos indígenas que configuran los derechos indígenas no deben de ser confiados con los simples y sus costumbres, y trata de dos ordenamientos jurídicos distintos que se encuentran en una relación de coordinación. Entonces, el reconocimiento del ciudadanismo jurídico es parte de un proceso de colonizador y emancipatorio que por medio de la resistencia y el presupuesto de la lucha, necesita reivindicar prerrogativas de quienes históricamente han sido dignidades, principalmente los indígenas, ¿no? Y a su vez, de alguna manera, desnuda la existencia del derecho empleado con un mecanismo de atención social, este monito al cual, evidentemente, se dice la ley. Así pues, colega, el ciudadismo es el resultado de las listas, el reconocimiento de los derechos de los grupos sociales, particularmente indígenas. El igual que no se considera que se ve, este es fuerte en este plasmado de los organismos jurídicos, en este que no destacan en el ámbito social, las regiones del artículo segundo de la Constitución, y justamente a principios de la década del siglo XXI, ¿no? Los cuales, en gran medida, fueron consecuencias de los altamente indígenas a principios de los años noventa. En palabras de nuestra seria colega y amiga, la doctora Pilar Ortuño Urboa, ¿no? Ella dice, comentando justamente el artículo segundo de la Constitución, dice, en el artículo segundo de la Constitución y de los tres mil mexicanas, se reconoce la transposición pluricultural de la nación mexicana, y por supuesto, se consagran los derechos de los indígenas, así como las obligaciones del Estado, para garantizar el derecho de los mismos en respeto a esos simbres, debiendo armonizarlas con el progreso general del país, sin perderle identidad. A partir de lo anterior, no es difícil decir que este importante aparato constitucional es que han centrado a la excaltación de tres ciencias medulares. El reconocimiento de la prioridad histórica en México como nación, la libre determinación de los pueblos indígenas, y la participación de hombres y mujeres indígenas en la toma de decisiones de la comunidad de manera igualita. Dentro de todo el catálogo de leyes secundarias, ¿no? Por pretensión de decir, ciudadanismo jurídico, destacan, por ejemplo, la ley federal para prevenir y eliminar la discriminación, la ley nacional para los derechos de los indígenas, la ley general de derechos de los pueblos indígenas, ¿no? Y desde la óptica convencional, es decir, desde los tratados internacionales, podemos nosotros encontrar otros instrumentos como el convenio 169 sobre los pueblos indígenas y privales en países independientes, y sobre todo el convenio sobre la diversidad violenta. No obstante la existencia de instituciones normativas que procuran dar cabida al periodismo jurídico, la realidad es que la inclusión de sistemas jurídicos múltiples no es dificultados de pronunciamientos legislativos, también depende de factores históricos, económicos, políticos, y sociales, por lo que suponemos que este tópico representa uno de los grandes retos pendientes para el derecho en nuestro orden. Ahora bien, en este mismo sentido, me gustaría de alguna manera tratar algunos casos destacados de la Corte Interamericana de Derechos Humanos, que es el que se ha realizado. Creo que podemos estar ciertos, podríamos aceptar la tesis, de que de muy poco serviría las utilizaciones y el reconocimiento normativo, y la declaración del ciudadanismo jurídico en el marco legislativo y de los derechos humanos, no hubiera mecanismos para hacerlo verdaderamente efectivo. Por ello, contamos con instancias nacionales internacionales para que esto sea posible y no quede en una especie de cúmulo de buenas intenciones, ¿no? Entonces, en el plan internacional de derechos humanos, nos tocaremos justamente el sistema interamericano, y ya de manera muy particular, hay órganos de protección de estas prerrogativas, particularmente la Comisión y la Corte Interamericana de Derechos Humanos, con especial en Estados Unidos, ¿no? Algunos casos pronunciados por esta índice, ¿no? La existencia de la de la Corte Interamericana, hay que recordar, responde justamente a la necesidad de contarse a sus dadores y criterios jurídicos que sean congruentes con cada latitud dentro del sentimiento americano. Siempre que se trate de estados que reconoce la jurisdicción de la Corte Interamericana de Derechos Humanos, de lo contrario, se dejarían de lado las diferencias de cada sistema jurídico en los relativos culturales de cada país, los cuales no pueden ser valorados en los mismos parámetros y categorías que con los europeos o africanos. Por ejemplo, al respecto, dice Alonso Gómez Robledo, el progreso, ¿no? Del nivel falucina, tiene a reflejarse en el desarrollo de la regionalización de los derechos humanos. Las convenciones americanas, europeas y africanas, de alguna manera, también permiten, ¿no? Tomar en cuenta especificidades regionales y los principios comunes a diversos grupos de la representación de la que habla Gómez Robledo es ineludible, ya que difícilmente un tribunal separado de la cultura jurídica latinoamericana podría resolverse con conocimiento de causa y con la sensibilidad requerida en los casos presentados, sobre todo a ser vinculado justamente a los pueblos originarios. De hecho, aunque los tituladores sean de países miembros de la OEA, existe la sensación de que en realidad falten los jefes de corte de género, y además de jueces, eh, eh, en las tribules de la reclutiva corte. Previo a continuar esta breve exposición, este es de algunas expresiones básicas acerca de la corte interamericana de derechos humanos, a fin de que se tenga una visión clara y panorámica acerca de este tribunal eh continental. Aquí me gustaría de alguna manera eh traer a cita a Guillermo Estrada y a Luisa Nestra, que de alguna manera se tiene que la corte interamericana de derechos humanos, que evidentemente que ustedes saben, colegas, tiene sucede en Costa Rica, es una institución judicial autónoma, su objetivo es la aplicación e interpretación de la convención americana de derechos eh eh sobre derechos humanos, ¿no? Y se compone básicamente de siete jueces eh nacionales de los estados miembros de la OEA, ¿no? Y son elegidos a título personal entre juristas de la más alta calidad moral, ¿no? Y además eh de reconocida competencia en materia de derechos humanos, y que de alguna manera reúne las condiciones requeridas para el ejercicio de las más altas cienciones judiciales conforme a la ley, ¿no? Del estado que sean nacionales o el que es lo posible como candidato, es decir, no puede haber más que un juez de la misma nacionalidad. Evidentemente coincidimos plenamente con el presidenciales citados. No cabe duda de que en el exclusivo para seleccionar los jueces que integran tan eh honorable criminal es muy rígido y por supuesto busca brindar una garantía de alta calidad moral de los integrantes. Pero reiteramos que hay una necesidad que es totalmente visible, incluir cuotas de género y por supuesto cuotas de género. Esto para dar certeza, ¿no? De que la conformación del pleno, evidentemente es la cercana y está sensible a las problemáticas que aceptan y que por supuesto eh eh necesitan, ¿no? Estos grupos y cosmovisiones. Todo ello en área de centrarse en un auténtico pluralismo. En el corte interamericano de derechos humanos ha tenido un papel relevante en algunos casos cuya recesión ha caído cambios de paradigma en varias naciones, donde evidentemente nuestro país, con la excepción, ¿no? Hasta recordar el famoso en el caso de la región de la Biblia, ¿no? Eh que en gran medida coadyuvó a la eh interpretación de la reforma constitucional de dos mil y tres, ¿no? Eh según también otro teórico llamado Claudio Hernán, ¿no? En el sistema interamericano de derechos humanos, el discurso de derechos indiscinuista ha sido articulado de dos vertientes. Por un lado, ¿no? Garantizar los derechos establecidos en la Convención Americana sobre Derechos Humanos, y por otro, garantizar el principio de igualdad y no discriminación, sumaba lo anterior en el caso de las comunidades, este, indígenas populares, en tanto pueblo, que retenece la autonomía en industria civil. De manera concícita destacamos expedientes que por su trascendencia enmarcaba un hito histórico en el marco del reconocimiento del club de vistas, ¿no? Basta mencionar, eh, eh, pues por ejemplo, Mayaga, Aguas, Izni, versus Nicaragua, Yete Acta versus Paraguay, ¿no? Yacom, Catec, versus Paraguay, pueblos Caliña, y Locondo, ¿no? Versus Turinam, comunidad Garifunda, Trinco de la Cruz, y sus miembros versus Honduras, ¿no? Pueblos Yananomí, eh, Asimu, versus Venezuela, ¿no? Masaje del plan de Sanchez, no sé qué plan de Sanchez, versus Guatemala, ¿no? En Egipto, Fernández Ortega, en el caso mexicano, responde canteo en el caso mexicano, ¿no? Eh, Kutai Nech, ¿no? Y otros versus Guatemala, eh, por mencionar que lo al fin. Entonces, la ya evidentemente el trabajo de la Cuerpo Interamericana de Derechos Humanos, el cual se ha realizado con relativo éxito, pues, a las limitaciones específicas tales, estamos conscientes de que en materia de protección de derechos indígenas, se falta mucho camino por recorrer. Con optimismo, el especialista en derechos humanos, Blanquia de Odinda, se ha pronunciado en torno a la necesidad de que la Cuerpo Interamericana con esta más asunto relacionada con las unidades indígenas, y por supuesto, con grupos étnicos. Y ahora sí, es un momento de pasar al concepto que consideramos que es el central de esta breve charla. ¿Multiculturalismo o etnopatia que dice? El multiculturalismo, colegas, de alguna manera, es uno de los conceptos antropológicos más polémicos y ambiguos, pero paradójicamente bien asustido en el imaginario social. Este ha sido definido de distintas disposiciones epistemológicas y en otras áreas del conocimiento. Para Daniel Silaqueo y Héctor Torres, lo multicultural simplemente significa la existencia de varias culturas que están en el mismo territorio. Y lo anterior de ninguna manera se produce por justamente en una convivencia armónica entre las culturas que conviven en ese mismo contexto, o decir, en ese mismo espacio de tiempo. Por ejemplo, en la historia de Latinoamérica se desarrolló una dinámica multiculturalidad bastante particular que descendió en variadas y densas relaciones entre diferentes culturas. Así pues, el prejuicio, que aún es vigente, ¿no? Asumido de que la multiculturalidad es valorativamente buena, perfecta, es alta. Ya que la multiculturalidad se ve anuncia como neutral, es decir, ni buena ni mala, simplemente está y es. Puede usarse tanto positivamente como de forma negativa. En ese sentido, destaca el pensamiento de Díaz Polanco, quien ha sido uno de los grandes críticos de esta noción, ¿no? Me voy a permitir citar de manera textual a Díaz Polanco. Él dice, el multiculturalismo se ocupa de la diversidad en tanto diferencia cultural. Mientras repudia o deja de lado las diferencias económicas y políticas que, de desaparecer, tendrían como efecto marcar la disparidad respecto del liberalismo que está en su base. Pues el multiculturalismo tendría ser una apuesta de validez universal y el espanto a su sentido liberal se ponga en manifiesto con una solución particular. Lo que quiere evitar no es tanto que se revele su contenido eurocéntrico o de alguna otra matriz cultural, sino que se queda al descubierto que la decisiva particularidad de su universalidad es la globalización del capital. Finalmente, así examinado, uno de los pregonos, pregonanos, valores del multiculturalismo, que pretendía superioridad por lo que hace a la tolerancia, ¿no? Se trastoca en su contrario, la intolerancia. Lo que tenemos que en la mente con Díaz Polanco, ¿no? En ocasiones, el multiculturalismo es un espejismo, que muestra una aparente tolerancia cultural, que en realidad puede esconder la exclusión y desigualdades económicas y sociopolíticas bajo el manto del colectivo, ¿no? En esta misma línea del pensamiento, reflexiona Pablo en las obriones, el discurso multiculturalismo manipulado en beneficio de un sistema económico y cultural en miras de banalizar los problemas de la realidad, hasta reducirlos básicamente a una especie de explotismo, ¿no? Y ahí es donde va a entrar en juego justamente este tema, ¿no? De la etnopagia. Díaz Polanco toma la palabra etnopagia para explicar los efectos sombríos del multiculturalismo, la cual define de la siguiente forma. Dice, es una lógica de integración y absorción que corresponde a una parte específica de las relaciones inter-indicadas, y que en su globalidad impone un método cualitativamente diferente para asignar y devorar otras identidades. Entonces, el lado puro del multiculturalismo consiste en que en el mejor de los escenarios tiene que ser, tiene que ser respetuoso con las tradiciones y los cumbres, que no le causan prejuicio y que sean inefensivas por los principios liberales y por supuesto de mercado. La persistencia de varias culturas históricamente conectadas no supone en ninguna manera una equidad y un respeto si relaciona. Por ello es implorrogable hablar de un multiculturalismo que no se reconozca las diferencias, sino que las acepte y acoblique sin condicionamientos y evidentemente sin relaciones. ¿No? De ahí que está mejor pensar en un interculturalismo, el cual la diferencia del primero, no permite que una cultura se imponga por encima de otra. Finalmente, vamos cerrando un poco la participación justamente para para dar cabida, ¿No? A a la a las aportaciones de 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 otros colegas, entonces, como preampe, como tema antes de concluir justamente en nuestra exposición, hablaremos acerca del multiculturalismo y las políticas geológicas. Una vez advertidos los riesgos de obtener románticamente el discurso del multiculturalismo, creo yo que podemos incluir que las políticas públicas en materia de derechos constitucionales siguen la misma suerte, de tal forma que son únicamente un mecanismo idóneo para la la dominación de grupos hegemónicos frente a las minorías. Lo anterior es fácil de notar cuando damos cuenta del origen étnico y cultural de algunos de los principales líderes políticos, sociales, e íconos de la cultura popular, los cuales tienden a imponer sus valoraciones axiológicas, morales, estéticas, ideológicas a miembros de otras culturas, en muchos casos, sin mediar el mínimo interés por entender su cosmovisión. Bajo este mismo esquema argumentativo dice Díaz Polanco que las políticas públicas son diseñadas para los indios y para los no indios, por lo que no nos debe sorprender los intereses a los que responden, ¿no? Voy a citar de manera textual la Díaz Polanco. Las diversas políticas indigenistas que han operado a lo largo de nuestra historia son el reflejo de varios sentidos, ¿no? Causa de que la heterogeneidad étnica no resulta. Los indígenas implican políticas concebidas y diseñadas por los medios para ser aplicados a los otros. No supone una consideración del punto de vista y los intereses de estos otros, sino una negación rotina de que tengan algo que opinar sobre sus propios vecinos. Si realmente nosotros estamos buscando la inclusión de otras culturas, ¿no? Como los pueblos originales, es prerrogable el reconocimiento de una auténtica autonomía, ¿no? Y libertad sin cuestionamientos, trampas discursivas y regateos. De lo contrario, todo se tratará de intenciones disfrazados y tolerantes. Tal es el caso de lo que nosotros denominamos etnopase jurídico, la cual consiste en la positivización de ciertos cifros y costumbres de los jueces originarios en los ordenamientos jurídicos, solo se están en la lógica del sistema jurídico-estemónico, lo cual indubitablemente tiene como pretensión, pues, la autolegitimación del estatus quo, que por medio de tácticas abusivas, pero con una apariencia de benevolencia, trata de someter a los grupos técnicos sin comprometer sus principios normativos y su discurso derecho humanista. Finalmente, a partir de un último tópico, platicaremos acerca de los obstáculos a la participación social de grupos culturales. Hay una serie de colegas desde Sabinenses que impiden la participación social de grupos culturales en la toma de decisiones colectivas y en la vida política. Las principales están relacionadas con el tema de carácter histórico, social, económico, jurídico, antropología, de los grupos políticos. Aquí merece la pena traer a cita a Gregorio Robles, que hace una reflexión en lo que canta la situación actual acerca del diálogo político y la participación ciudadana, la cual considera de alguna manera que ha sido captada por las organizaciones políticas y generalizadas. Veamos lo que nos dice Gregorio Robles, me lo permito, en la frente de ir. En nuestros días, el diálogo político se queda restringido al diálogo entre partidos, en el de todos los escenarios, este es en presupuesto y a tal diálogo, y no se caiga en la práctica del diálogo. Esta polarización en torno a los rites políticos de prácticamente toda la cantidad de la vida pública, hay consigo consecuencias diversas, y aquí no podemos analizar con el mínimo detalle, sino enumerar algunas de ellas. La profesionalización de la política y la consiguiente aparición de la clase política como la clase de tentadora del poder, de los mecanismos del poder y capital político. Podríamos decir, el vaciamiento de la asociación parlamentaria y su relación a caja de racionales, y por tanto, el rebastamiento del diálogo político al argumento de la mayoría de votos. Ya existe de antemano la burocraticación interna de los partidos y la consiguiente sumisión de afiliados y patatizantes, la penetración por medio de mecanismos del sistema político en hadas de los subsistemas, tales como economía, empresas públicas, educación, monitoreo y ideológico, creación de universidades, salud, cultura, financiación de los intelectuales latines, etcétera. Desde la anterior cita de Robles, esto es que vamos a decir, que es inspergable, ¿no? Romper con este monopolio de poder que impide una auténtica participación ciudadana, lo que precisamente tiene que ver con una especie de recidadanización de la democracia en el país, ¿no? En el tema particular de las unidades indígenas, es inaplazable cambiar de la lógica del paternalismo africiante al verdadero empoderamiento comunitario. Para materializar estos procesos hay que destacar el papel fundamental de la sociedad civil y la inclusión política de las poblaciones indígenas sin condicionamientos de ningún tipo, particularmente electorales. Y bueno, como conclusiones de todo lo anterior, estamos convencidos de que la verdadera participación social de los diferentes actores sociales, que tienen por todos los indígenas y comunidades indígenas, no está sujeta a la permisión o benevolencia de quien existe en el poder. Por el contrario, se debe ejercer por medio de la resistencia y la protesta de los contrarios siempre estará presente el fantasma del dadivoso multiplicidadismo que se limita a reconocer los intereses que le convienen. Por mi parte ha sido todo y nuevamente agradezco en este despacho, me disculpo nuevamente por no poder estar en tiempo real, sin embargo, agradezco la paciencia y por supuesto agradezco a Mauricio que me haya su clima en esta noble tarea de moderar la mesa que necesita el día de hoy. Y bueno, pues sin más, yo quedo atento a sus preguntas, sus dudas, sus inquietudes, que les dejo mi correo electrónico, Walter Marellano, abroga derecha.mx, y mi página electrónica, www.waltermarellano.com, donde ustedes podrán encontrar pues algunos textos de carga gratuita. Muchísimas gracias, aprovecho también para saludar al maestro Rocelio de Laguna, que sin su valor de esta mesa no hubiera sido posible, y por supuesto a mis compañeros de mesa. Y nada, les agradezco mucho su atención. Muchísimas gracias al doctor Walter Arellano por su destacada participación sobre el tema que es la etnofagia jurídica. Y siguiendo los temas de este simpóxio, vamos a dar el siguiente, la siguiente presentación. A la maestra María Patricia Lira Alonso, ella es licenciada en Derecho y especialista en Derechos Humanos por la Universidad Nacional Autónoma de México, maestra en Derecho por la División de Estudios de Postgrado de la Facultad de Derecho de la UNAM, cuenta con un máster en Derechos Humanos por la Universidad de Cantabria, España, además de tener el Certificate of Compliance and Recognition of Participation in Introduction to American Law, presented at Berkeley University in California. Distinguida además con la medalla Gabino Barreda y el premio Dr. Raúl Cervantes Ahumada 2019, por la mejor tesis de maestría y doctorante además de la División de Estudios de Postgrado de la Facultad de Derecho de la UNAM, cuenta con experiencia laboral en el sector público, privado y social, en el ámbito profesional destaca su participación como abogada de la Defensoría de los Derechos Universitarios en la UNAM, subdirectora de Impulso a los Programas de Igualdad Laboral en la Secretaría del Trabajo y Previsión Social e investigadora en el Centro de Estudios de Derecho e Investigaciones Parlamentarias. Es evaluadora de proyectos sociales en diversas organizaciones de la sociedad civil en el Instituto Nacional de Desarrollo Social, INDESOL, y en el Gobierno de la Ciudad de México. Profesora por más de 15 años en temas de derecho, metodología de la investigación jurídica, teoría del derecho, ética y derechos humanos, teontología jurídica, argumentación jurídica y filosofía del derecho en la Facultad de Derecho de la UNAM y entre otras instituciones de educación superior. Ha publicado diversos artículos y libros, entre los que destaca La Primera Abogada Mexicana, Los Derechos Humanos y Universitarios de las Mujeres, La Lucha por la Igualdad de Género, un estudio de caso UNAM 2012, publicado por la UNAM, De Igualdad y Otros Derechos de las Mujeres, La Agenda Pendiente a 10 años de la Reforma Constitucional del 2011 en materia de derechos humanos 2021, publicado por la Cámara de Diputados, el CIM, La Democracia Partidaria como eje para impulsar el liderazgo político de las mujeres en México del año 2022, publicado por Tirano Black, México y la Facultad de Derecho de la UNAM, entre otras publicaciones. Ponente en diversos cursos y seminarios a nivel nacional e internacional, asociada activa de la Federación Mexicana de Universitarias, FEMU. Sea bienvenida, maestra, tiene la palabra. ¿Ya me escuchan? Muchísimas gracias por esta presentación, mi estimado Mauricio, pues saludo con gusto y honor a todas las personas que nos acompañan el día de hoy de forma virtual, especialmente al doctor Rogelio Alonso Laguno García y a la Asociación Interdisciplinaria para el Estudio de la Historia del Derecho por su gentil invitación para participar en este cuarto congreso internacional. También a nuestras autoridades universitarias que hacen posible contar con estos espacios. Me siento de verdad muy honrada de compartir mesa con grandes académicos, amigos universitarios, a quienes admiro y respeto mucho. Quiero empezar mi disertación con estas palabras. Las mujeres son las grandes olvidadas de la historia. A ciento veinticinco años de que se titulara la primera mujer en estudiar la carrera de derecho y obtener el título de abogado en México, me refiero a María Asunción Sandoval Olaes de Zarco, en mil ochocientos noventa y ocho, nueve de julio de mil ochocientos noventa y ocho. Esta ponencia es, en cierta forma, un pequeño homenaje a este acontecimiento y una oportunidad para reflexionar sobre las, tanto como los avances, como los desafíos en la historia de la abogacía ejercida por mujeres y en la educación superior de nuestro país. Parafraseando a una autora que me encanta, que es Irene Vallejo, en su significativa obra El infinito en un junco, ella dice, detrás de toda historia hay unas predecesoras y el papel de las mujeres como intelectuales, aunque haya sido silenciado y haya quedado en la sombra, es importantísimo y ahora estamos obligadas a rescatarlo para que nunca más vuelva a caer en el olvido. Cumpliendo con esta obligación y con el ánimo de introducirles y sensibilizarles en este tema, elaboré para ustedes un video con lo más relevante de la historia de María Asunción Sandoval o la es y sus aportaciones en la vida jurídica como pionera y como un hito, no solamente para las mujeres mexicanas, refiriéndonos a la historia, sino también esa aportación tan importante y significativa que, como bien dice la autora Irene Vallejo, nunca debe quedar en el olvido. Me acompañan a verlo, voy a proyectárselos. El 8 de marzo de 1872, en la parroquia de la Santa Cruz y Nuestra Señora de la Soledad, México, el presbítero secundino Baraldua dio fe de que bautizó a María de la Asunción Leandra Vicenta, quien nació el 27 de febrero del mismo año en el callejón de Grosso, número 1. En el acta de registro se hace constar que es hija legítima del matrimonio de Trinidad Sandoval y Dolores o la es. Sus abuelos paternos fueron Felipe Sandoval y Mariana Rivero y sus abuelos maternos Ignacio o la es y Micaela Lucero. María Asunción Sandoval o la es, fue integrante de la primera generación de mujeres mexicanas que estudió en la Escuela Nacional Preparatoria, al igual que Matilde Montoya, quien años después sería la primera egresada de la Escuela Nacional de Medicina. De 1887 a 1891, María Asunción fue parte de esas 14 jóvenes decididas para abrir la brecha por la que después habrían de transitar otras generaciones que enriquecerían al país. Con valor y perseverancia, su espíritu progresista las impulsó a alcanzar su objetivo, sin permitir que las manifestaciones de inconformidad de la sociedad porfirista las frenara. María Asunción Sandoval, quien no sólo libró obstáculos ideológicos, sino económicos, que se resolvieron gracias a una pensión mensual para sus estudios, concluyó la preparatoria para convertirse en la primera mujer en inscribirse en la Escuela Nacional de Jurisprudencia. Establecida en 1868, siendo su primer director el licenciado Antonio Tagle. Posteriormente, de 1885 a 1901, ocupó la dirección el licenciado Justino Fernández. Por temas económicos, la señorita Sandoval consiguió que el presidente de la República, Porfirio Díaz, le asignara una beca de estudio en la Escuela Nacional de Jurisprudencia, en esta época ubicada en el ex convento de la Encarnación. María Asunción se sumergió en el derecho natural y el romano, el patrio y constitucional, entre otras materias obteniendo mínimo la calificación, bien por unanimidad. Sólo en una ocasión obtuvo medianamente, por lo que la beca le fue suspendida. Surgida esta dificultad, las autoridades de educación debatieron sobre el tema y decidió no negarle el amparo económico. El 11 de mayo, casi tres meses después de la citada suspensión, la Secretaría de Instrucción Pública, actualmente Secretaría de Educación Pública, ordenó que se le otorgara una nueva pensión de 15 pesos mensuales, con la que concluyó sus estudios. Respecto al trato que recibiera como alumna de la Escuela Nacional de Jurisprudencia, la profesora Dolores Correa, a través de la revista La Mujer Mexicana, criticaba a los profesores que demostraban su pena por tener que consentir en un absurdo el de enseñar derecho a una mujer. Así también, exaltaba en honor de la época, la actitud de los jóvenes con discípulos de la señorita Sandoval, al no mostrarse víscolos con ella. Tal situación sería un importante contrapeso para equilibrar la atmósfera durante el tiempo en que estudiaba su licenciatura. El siguiente paso fue el desarrollo de la tesis. La señorita Sandoval trató el problema de la falta de unidad legislativa. Comenzó la tesis titulada, Derechos del Hombre como base de la unidad de legislación en el derecho civil, diciendo las siguientes palabras a los señores sinodales. La soledad de este acto, producen mis sensaciones tan extrañas, que al paralizar mi inteligencia y conturbar mis sentidos, me embargan la voz, impidiéndome expresar mis conceptos, y debo confesaros que esta situación, penosa y angustiada en sí misma, he tenido que sufrirla, cuantas veces he intentado tomar la pliega, para hacer el estudio de la proposición reglamentaria que estoy obligada a presentaros. Esta breve disertación contaba con las formalidades establecidas en ese tiempo por la Escuela Nacional de Presprudencia y distaría con los actuales requisitos, pero fue suficiente para que se le concediera examen profesional de abogado el 9 de julio de 1898. La futura abogada presentaba su examen profesional ante un jurado integrado por distinguidos abogados de la sociedad porfirista. El acto, exaltado por la prensa, fue presidido por el ministro de Justicia. María Asunción se convertía en la primera abogada penalista del país. Gracias a María Asunción, surgió la relación entre la mujer y el derecho. El temor varonil de perder la compañera del hogar para encontrarse con una rival en el trabajo todavía era un pensamiento predominante de la época. Sin embargo, eso no frenaría la ya iniciada emancipación de la mujer. En la revista feminista La Mujer Mexicana, en la que María Asunción colaboró, se destaca la valerosa defensa de más de una mujer y de algunos desventurados que le deben su rehabilitación. La revista La Mujer Mexicana tuvo su primera publicación en enero de 1900. Era una revista mensual, científico-literaria. Las mujeres pedían en las editoriales mejores oportunidades educativas, salarios dignos para las trabajadoras y reformas al Código Civil que mejoraran la condición femenina. La publicación de esta revista subsistió hasta abril de 1908. Su costo era de 25 centavos y circulaba a nivel nacional, bajo el lema Patria, Ciencia y Hogar, junto a las tenaces mujeres, entre ellas Laura Méndez de Cuenca, Lilia Fernández de la Peña, Emilia Salgado y Dolores Correa Zapata, el 14 de febrero de 1904, fundó la Sociedad Protectora de la Mujer. Su objeto y propósito principal, según el acta inaugural, consistía en el perfeccionamiento físico, intelectual y moral de la mujer, el cultivo de las ciencias, las bellas artes y la industria, y el auxilio mismo a los miembros de dicha sociedad. Es a través de la mirada de una de sus contemporáneas, Dolores Correa Zapata, que sabemos un poco de su vida familiar y su desarrollo profesional. En un país de más de 12 millones de almas, de las cuales, como 7 millones son de mujeres, no hay más que una abogada, la que es hoy señora de Sarco, y nos ofrece el rarísimo caso de ejercer su profesión de abogada, sin dejar de llevar cumplidamente sus sagrados deberes de excelente hija y amante esposa. Asunción Sandoval se casó con Rafael Sarco en una ceremonia civil que se celebró el 21 de noviembre de 1903, en la Ciudad de México. De acuerdo con su acta de matrimonio, ante el juez del Estado Civil, Wenceslao Briceño, comparecieron en la casa número 7 de la primera calle de la Santísima, para celebrar su matrimonio, el ciudadano Rafael Sarco y la señorita María Asunción Sandoval, de México, Celibes. En el acta se señalaba que la contrayente de 31 años es abogada, hija del ciudadano comerciante Trinidad Sandoval y su finada esposa, la señora Dolores Olaez. El matrimonio religioso tuvo lugar en la Capilla de la Inspiración de la Capital de México, el 26 de noviembre de 1903. Fue por medio de la prensa que pudimos conocer más de su pericia como abogada. El imparcial resaltaba su primera defensa como un triunfo que logró demostrar la inocencia de una mujer que compareció ante el jurado popular, acusada de un homicidio, perpetuado en la persona de su amante. Por lo que toca a esta brillante defensa, en el ramo penal tuvo muchas felicitaciones, de las cuales destaca la del juez primero de lo criminal, el licenciado Osorno. Pero, por ser mujer, se vio forzada a estudiar Derecho Civil. Tuvo que vencer muchas dificultades por su condición femenina. Se trataba de un campo laboral en donde el ejercicio de la abogacía era una actividad exclusivamente masculina. Pese a este panorama, para el año de 1904, la ahora señora licenciada María Asunción Sandoval de Zarco, ofreció sus servicios profesionales en la primera de Santísima número 7, en el centro de la Ciudad de México. Su horario de despacho era de 3 a 5 de la tarde y ofrecía arreglar toda clase de asuntos relativos a su profesión. Los anuncios de presentación de servicios se publicaban en la revista mensual La Mujer Mexicana. Luego de 34 años de matrimonio, su esposo Rafael falleció el 26 de diciembre de 1937 en la Ciudad de México, a los 63 años de edad. María de la Asunción Sandoval, o la S. Zarco, murió a los 71 años, el día 29 de mayo de 1943, a causa de un cáncer de matriz, según se asienta en el acta de defunción, donde se señalaba su ocupación como abogada y que era viuda de Rafael Zarco. Estoy convencida de que conociendo el pasado entendemos mejor nuestro presente y preparamos nuestro futuro. Por ello, María Asunción Sandoval o la S. Zarco, más que un referente obligado en la historia de la abogacía femenina en México, es una guía espiritual e inspiradora, pionera como profesionista y precursora del movimiento feminista en nuestro país, en la lucha por la defensa y reivindicación de nuestros derechos. Muchas gracias por dejarme compartir con ustedes este pequeño homenaje de manera lúdica. Me gusta mucho presentar. Las imágenes dicen más que mil palabras, ¿no? Entonces, y la música, aparte de Emilio, me encanta, ¿no? Me parece que en ese sentido me gustaría, pues, continuar con la línea. Le propuse al doctor Rogelio ver precisamente estos 125 años de inicio de ejercicio profesional a partir de esta pionera, ¿no? Visibilizando su vida. Yo tengo 20 años trabajando en esta línea, ¿no? De reconocer a estas grandes mujeres quienes fueron las primeras abogadas en nuestro país. Estoy ya llegando a buen puerto con esta investigación ya próximamente. Espero tenerles a todas y todos ustedes un documento en donde puedan ver la vida de toda esta generación, primera generación de mujeres universitarias y construir, ir construyendo pedazo a pedazo como un rompecabezas en documentos precisamente, fuentes primarias, desde aptas, desde encontrar su tesis, ver lo que escribió. Ha sido algo que yo he considerado una bendición muy grande. Entonces, sí quiero decirlo en este espacio porque es precisamente, no soy todavía historiadora, no estoy estudiando todavía, soy abogada, pero amante de la historia. Entonces, por esa razón, de verdad que agradezco muchísimo de nuevo, doctor Rogelio, por esta invitación que me hace para vincular el derecho y la historia, ¿no? Bueno, pues bueno, en este video pudieron observar ustedes la historia de María Asunción Sandoval Olaiz, esta mujer pionera en el ejercicio de la abogacía en nuestro país y en la defensa de los derechos humanos de las mujeres. Gracias a ella se abrió una brecha por donde pasaríamos otras generaciones hasta llegar a la nuestra, donde hoy en la licenciatura de derecho pues somos mayoría y así en otros espacios. Entonces, aún nos falta mucho camino por recorrer. Tenemos que enfrentarnos a techos de cristal, pisos resbaladizos y otros tantos obstáculos aún por vencer para lograr esta tan anhelada igualdad sustantiva. Pero vamos a ver algunos datos duros para que ustedes vean y reflexionen principalmente entre los avances y los desafíos que aún tenemos. De acuerdo con el Instituto Nacional de Estadística y Geografía del INEGI de datos de 2021 en México, hay aproximadamente 442 mil abogados, de los cuales únicamente el 40% son mujeres. Y según el Instituto para la Competitividad, el Instituto Mexicano para la Competitividad, las licenciadas en Derecho ganan 18.58% menos que los hombres. Sin embargo, el problema no solo radica ahí, sino también en los lugares en donde podemos emplearnos. Entre 2016 y 2020, Carlos Viesca Lavatonin, el Centro de Investigación y Docencia Económica, realizaron un diagnóstico inicial respecto del estatus de la equidad de género en el mercado de los servicios legales en México. De manera contrastante, encontraron que tratándose de instituciones públicas o privadas, la participación de las mujeres es más alta, con un 44%, mientras que la de los hombres es de un 28%. La población escolar en la Facultad de Derecho de la UNAM son 17.330 estudiantes distribuidos en las distintas divisiones, en donde el 53.86 corresponde a alumnas y el 46.13% son alumnos. En Guanajuato, Tabasco, Michoacán y Ciudad de México, se identifica una mayor proporción de mujeres abogadas, mientras que en Guerrero se tiene la menor proporción de abogadas, puesto que, es decir, en una proporción de 16 de cada 100 abogados son mujeres. Vamos a otro dato duro que me parece muy importante, que es el del Poder Judicial, de acuerdo al Censo Nacional de Impartición de Justicia Estatal y el Censo Nacional de Impartición de Justicia Federal, realizados por el Instituto Nacional de Estadística y Geografía, al INEGI, en 2018, a nivel nacional solamente el 28% de los integrantes de los consejos de la judicatura eran mujeres. En el conjunto de magistrados eran el 30% y en los jueces el 42%, mientras que representaban el 67% de la fuerza laboral en otros puestos judiciales, pero de menor nivel. En el ámbito federal, en el Consejo de la Judicatura se integraban en un 27% por mujeres, las magistraturas en un 18% y el porcentaje de jueces era de un 23%. Y de otro personal jurisdiccional, del 53%. Estamos otra vez hablando de niveles de plazas bajas, ¿no? Esto quiere decir que a mayor jerarquía, menos mujeres. Ese es un cuestionamiento que quiero que todas y todos ustedes vayamos reflexionando para que al final en nuestras conclusiones, pues, tengamos cosas importantes que aportar, ¿no? La Corte de Justicia de nuestra Nación, nuestra Suprema Corte de Justicia, de los 11 ministros, solamente 7 son hombres y 4 mujeres. Norma Lucía Piña Hernández, Loretta Ortiz Zafit, Yasmín Esquivel Mozart y Ana Margarita Ríos Farajal. Nunca en la historia de México habíamos tenido a una mujer como cabeza de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, sino hasta el pasado 2 de enero, precisamente de este año, de 2023, cuando la doctora Piña Hernández se abrió paso a una posición de liderazgo, una posición que aún es concebida como una ejercida por hombres, ¿no? Por lo anterior, el triunfo de Norma Lucía Piña Hernández representa no solo un logro para las magistradas, sino también una satisfactoria derrota de la cultura patriarcal. Agradezco a las que siempre han creído, ¿no? A las que no se han cansado de luchar para arrinconar a nuestra cultura patriarcal y pues honro a las que ya no están. Eso para mí es importante mencionarlo porque siempre hablando de los derechos humanos de las mujeres, siempre ha habido una lucha histórica, una lucha por visibilizar que existen la otra parte, ahora dicen, somos mayoría, ¿no?, a nivel mundial, pero también somos, lo escuchaba en una conferencia, la mamá de la otra parte o la hermana de la otra parte del mundo, ¿no?, refiriéndose a los hombres, ¿no? Creo que no podemos decir que todo ha sido malo, ¿no? Pues evidentemente creo que las abogadas mexicanas se han abierto paso a un camino de logros, aportaciones y reconocimientos contra todo pronóstico previo, ¿no?, reconocer su trayectoria y sus esfuerzos, pero reconocerlas principalmente a ellas como personas. Es enunciar con firmeza que hombres y mujeres no tienen las mismas oportunidades, pero que eso nunca fue un impedimento, sino una motivación. Con esto quiero decir, con dos pequeñas anécdotas que me permitirán, para no hacer abuso del tiempo, mencionar la primera precisamente que en nuestro país, a diferencia de España, ¿no?, y como otras partes del mundo, sí había una prohibición para que las mujeres fueran abogadas, no les permitían, en nuestro país, ¿no?, la ley de instrucción pública de 1867 nunca impidió que las mujeres estudiaran. Quiero hacer énfasis que fue precisamente la educación superior en todas las profesiones lo que da esa posibilidad a que empiecen a impulsarse diversas carreras que no fuera solamente el magisterio, ¿no? Pero el problema con esta ley es que la sociedad no escribía, los padres, mamás, papás, no escribían a sus hijas en la Escuela Nacional Preparatoria, sino fue hasta 1880 en donde surge la primera generación de mujeres universitarias, entre ellas Matilde Montoya, la primera médica, María Asunción Sandoval, Margarita Chornier, ¿no?, la primera dentista, y así pues nuestra abogada, y así muchas profesiones más. Creo que esto es significativo, ¿no?, mencionarlo, porque la sociedad también impone esos límites. Y la otra anécdota que quiero contar es precisamente la de cuando llega nuestra primera mujer ministra, Cristina Tamayo San Morán, y no voy a decir el nombre del ministro, ¿no?, se mantiene en la anécdota, pero se atrevió a decir que ahora la Suprema Corte iba a ser la Corte y Confección, ¿no?, la Suprema Corte y Confección. Entonces, con ese tipo de relatos, ¿no?, nos damos cuenta, pues, sí, de lo difícil que ha sido avanzar. Fíjense ustedes, María Asunción Sandoval, 1898, la primera mujer. Clementina Batalla de Basols, que es la segunda mujer en obtener el título en la Escuela Nacional de Jurisprudencia, pero es 22 años después, en 1920. Después tenemos, hasta 1933, Albertina Ezzetta, que fue la tercera mujer. Y así doy cuenta de las primeras mujeres abogadas, de la primera generación de mujeres abogadas en nuestro país. Estoy haciendo, llevo 20 años haciendo esta búsqueda de sus tesis, de sus nombres, de sus semblantes, para poder construir esta historia. Espero pronto terminarla. La verdad es que ha sido una labor hermosa, reitero, hermosa, y siento que merecen ese reconocimiento. Voy a dar, y finalizo con esto, datos duros para que ustedes puedan comprender. De 1898 a 1950, tenemos 3.340 titulados abogados, abogadas, en nuestro país, de los cuales 3.194 son hombres y 146 mujeres. Y así podría yo contar también, ahora yo, ese fue mi primer gran, 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 no solamente cuantitativo, sino voy a decirlo cualitativo, porque me dediqué a leer todas las tesis, ¿no? Las 146 tesis de estas mujeres, no de los hombres, las de las 146 mujeres. Y puedo decirles cosas muy interesantes, ¿no? En esta investigación de mi doctorado, que estoy culminando. Solamente de esas 146 tesis, el 25% habla sobre derechos de las mujeres, refieren a un tema de mujeres, ¿no? Y partiendo, ahí tenemos a grandes maestras, grandes funcionarias, tanto de nuestra Universidad Nacional, por decir, las primeras maestras eméritas, están ahí, están ahí sus tesis, están ahí su aportación importantísima. Y de 1951 al 2023, que estoy cerrando, hasta el 2023, dije, estoy haciendo como el FOA, ¿no? El último esfuerzo para llegar al 2023. Y si, bueno, se han titulado, fíjense los datos, 34.123. Bueno, ya me centro nada más a los que han hecho una tesis, porque recuerden que desde el 2007, sobre todo en nuestra Universidad 2008, que fueron nuevas formas de titulación, pero digamos que antes solamente era posible obtener el título en nuestra máxima casa de estudios a través de la elaboración de una tesis. Entonces, de estas 34.123, 4.500 son de mujeres. Esto quiere decir que es un 14% de mujeres tituladas, en comparación en un 86%, ¿no? En donde, pues son hombres, ¿no? Entonces, creo ahí valioso rescatar este dato, ¿no? Entre este contraste, porque tenemos todavía bastantes retos. Y como lo mencionaba con estos datos duros que acabo de presentarles a ustedes, a todas y todos, que en el camino no ha sido fácil, pero seguimos estando en estos techos, ¿no? Ocupando los puestos más bajos, ¿no? A nivel académico, siempre siendo como técnicas académicas, ¿no? Profesoras de asignatura. Y entonces tenemos una deuda pendiente, una deuda pendiente. Y yo quisiera en ese sentido aprovechar este espacio, que precisamente, y eso me encanta, porque yo soy feminista y me gusta decirlo, pero no soy radical, como algunas posturas feministas así lo han manifestado. A mí me gusta el feminismo de la igualdad, porque se trata de avanzar, hombres y mujeres, a lograr esa igualdad sustantiva. No podemos pensar en que los hombres no sean aliados y de repente me dicen, es que está mal que un hombre diga que es feminista, perdóname. Me encanta la idea que sea de esa manera, porque quiere decir que está viendo nuestra perspectiva, está viendo la forma en que nosotros tenemos una situación diferente, entonces se empatiza, ¿no? Hay otra forma de mirar, ¿no? Nuestro objeto de estudio, en este caso, como es Derecho e Historia, ¿no? Y yo puedo decir con todo gusto que tengo magníficos aliados, y entre ellos, pues, están aquí el doctor Gimé Alberto, Alberto, el doctor Rogelio, Walter Arellano, ¿no? Y ahora sumamos también a Mauricio, que bastante bien como alumno, tiende a participar de manera entusiasta. Yo digo que hay que sumar, nunca dividir. Y por ahí, ¿no? Hay una, divide y vencerás, ¿no? Quizás por eso hay tantas posturas, ¿no? Y yo, yo no como luego con eso, yo prefiero entrar en esta unión de formas de pensar, ¿no? Para generar precisamente el cambio que necesitamos de nuestra realidad, ¿no? Entonces, esta es la manera que me gusta a mí presentarles este tema, y dar a cuenta precisamente este avance de 125 años de ejercicio profesional femenino, en nuestro país, y ver esos avances y retos que tenemos. Muchísimas gracias, espero no haberme excedido mucho con el tiempo, pero les agradezco a todas y todos su atención. Gracias a usted, maestra María Patricia. Realmente invita a la reflexión también a las nuevas generaciones. El hecho de mirar hacia atrás es una puerta abierta por medio de la historia para construir un mejor futuro, parafraseando algunas líneas del video que amablemente nos compartió. Y si bien, 125 años de la historia de la abogacía femenina en México, avances y desafíos, y los que están también todavía por venir. Si bien, vamos a dar a la siguiente participación, ya nos acompaña el maestro Jimmy Alberto Montero Olmedo, al cual, pues bueno, vamos a compartir algunos datos relevantes de su trayectoria. Si bien es profesor de carrera de tiempo completo definitivo en la Facultad de Derecho de la Universidad Nacional Autónoma de México en el área de filosofía del derecho, es licenciado en Derecho por la Facultad de Derecho de la UNAM, licenciado en Filosofía por la Facultad de Filosofía y Letras de la UNAM y realizó estudios de maestría en Historia de México en el posgrado de Historia de la Facultad de Filosofía y Letras de la misma universidad. Como reconocimiento a su desempeño académico, el Honorable Consejo Técnico de la Facultad de Derecho de la Universidad Nacional Autónoma de México le ha conferido las cátedras extraordinarias Rafael Preciado Hernández en dos ocasiones, la cátedra Leandro Azuara Pérez y la cátedra especial Eduardo García Maírez. Es autor de las obras Derecho y Moral, Estudio Introductorio y Pensar al Derecho, dos ensayos sobre la ética y derecho, ambas publicadas por la UNAM, del libro de Existencialismo y Cristianismo, publicado por Río Arriba, coordinador y coautor del libro La Filosofía de los Derechos Humanos por Tirán Lo Blanc. UNAM ha participado como coautor en otros 10 libros publicados por editoriales mexicanas y españolas y ha publicado artículos en revistas especializadas mexicanas y extranjeras. Ha sido conferencista y ponente en encuentros académicos en diversas universidades en México, como en Guatemala, Ecuador y Colombia. Desarrolló del 2019 al 2020 como académico responsable ante la Dirección General de Asuntos del Personal Académico el proyecto académico PAPIME, denominado Manual Interactivo para la Enseñanza de la Filosofía del Derecho mediante el análisis de casos prácticos y sentencias relevantes. Fue integrante de los consejos editoriales de la Revista de la Facultad de Derecho de México, la Revista Latinoamericana de Derecho Comercial Internacional y la Revista República Jurídica Administrativa. Actualmente es consejero académico, representante de los profesores de la Facultad de Derecho ante el Consejo Académico de las Áreas de las Ciencias Sociales de la UNAM y director del Seminario de Filosofía del Derecho de la Facultad de Derecho de la UNAM en el turno espertino. Va a estar compartiendo filosofía e historia, saberes necesarios para el estudio del derecho. Bienvenido, maestro Jimmy Alberto. Muchísimas gracias, muy buena tarde a todas y a todos. Qué gusto saludarles. Además, qué honor compartir esta mesa con tan distinguidas colegas como la maestra María Patricia Lira Alonso. Qué gusto haberle escuchado, por supuesto. Y ofrezco una disculpa por haber entrado un poquito tarde, razones de que tuve que trasladarme. Ya alcancé solamente a la última parte, mi querido amigo el doctor Walter Arellano, a quien, bueno, tengo un gran, gran aprecio, ¿no? Y una gran amistad más allá de lo académico. Y le agradezco, por supuesto, la invitación al maestro Rogelio Laguna Alonso. Querido maestro, muchísimas gracias por la amable invitación, así como a la Asociación Interdisciplinaria para el Estudio de la Historia de México. Y, bueno, noto que es una sesión diversa en cuanto a los contenidos, así que creo... Parece que tenemos un poco de interferencia. Esperemos que el maestro Jimmy Alberto pueda estar con nosotros sin demora alguna. Si bien el maestro Jimmy Alberto, con su experiencia en el Seminario de Filosofía del Derecho, pues ha tratado diferentes temas al respecto, no solamente en el ámbito de la filosofía, sino también relacionándolo con la literatura, y para allá está con nosotros el maestro. Lo escuchamos, maestro. Muchísimas gracias, muy amables. Perdón, es que ya saben que en ocasiones el Internet no tiene palabra, ¿no? Así que a veces falla, ¿no? Una disculpa. Comentaba que, siendo de naturaleza interdisciplinaria esta actividad, esta mesa, justo cuando me invitó el maestro Rogelio, lo primero que pensé fue proponer un tema sobre lo cual tuviera experiencia, tuviera conocimiento, ¿no? Y por ello es que elegí filosofía e historia, que son dos áreas, además del derecho, donde he tenido la oportuna de poder formarme. Y si hubiera sido sociología, periodismo o psicología, pues habría hablado sobre ello, ¿no? Pero bueno, hablo sobre aquello de lo cual creo tener menos ignorancia en otros saberes, y así que espero que esta charla pueda ayudarnos, ¿no? Mi punto de partida, y quizás sea un lugar común, pero espero despejar ciertas concepciones que no son correctas respecto del derecho, es que quizás abogadas y abogados hemos ganado fama que no es de la buena en el sentido de que solamente memorizamos, solamente nos ocupamos de leyes, ¿no? Nuestro universo se reduce estrictamente al ámbito de lo normativo, y más allá de lo que la ley establece, no vamos, no atinamos a andar camino adelante de lo que la ley, la interpretación de la ley, las decisiones de los tribunales, nos indican, ¿no? Y lo que quiero precisamente es un tanto despejar esta concepción, porque todas y todos los que estamos en esta mesa, por supuesto que con esta formación interdisciplinaria sabemos que no es así, aunque esta imagen la proyectemos hacia afuera, ¿no? Pero no es así, y esto en realidad no es gratuito, ¿no? No es gratuito que nos hayamos ganado esta etiqueta de normativistas y de formalistas, de meramente ocuparnos de aspectos puramente procedimentales. No es gratuito porque en realidad somos herederos de diversas tradiciones teórico-jurídicas, filosófico-jurídicas, que en cierto sentido enmarcaron al derecho, no solamente a nivel teórico, a nivel de estudio, sino también a nivel de práctica profesional en estos aspectos puramente de la ley. Para remitirnos puntualmente fue a en los inicios del siglo XIX, cuando con motivo del código civil francés que fue mandado crear por Napoleón, además recordemos que había proyectos anteriores a este código civil que finalmente logra consolidarse bajo el imperio, bajo el reinado de Napoleón ya como emperador y que además Napoleón lo concibe como uno de sus legados, amén de sus conquistas, amén de la expedición a Egipto, es decir, al final de cuentas forma parte de este legado que Napoleón mismo considera que va a dejar a la posteridad. Pero curiosamente, este código civil francés, que si bien no es el primero porque le antecede el código civil prusiano, pero sí se convierte en este gran paradigma del ordenamiento del derecho prácticamente en todo Occidente y nuestro Estado mexicano, que justo en el siglo XIX vendría luego de una serie de revoluciones, de independencia, de luchas por la independencia, a ser un Estado independiente y paulatinamente irse consolidando en una serie de avatares durante casi todo el siglo XIX, pues adoptaría para el siglo XX, estamos hablando del código civil de 1928 y de los anteriores proyectos, así como de las codificaciones anteriores en distintas entidades federativas, el modelo del código civil francés, y esto trae consigo una forma de entender al derecho que es justamente la que se nos etiqueta, es decir, creo que de otros, Potier lo sostenía, no enseño derecho civil sino que lo que enseño es el código civil francés, ¿no? ¿Por qué? Porque hay esta reducción estricta de que la ley es el derecho y el derecho es la ley y no hay más derecho que aquel que está puesto en la ley, de modo tal que para poder saber derecho lo único que tiene uno que hacer es leer la ley y se deposita una confianza excesiva en el legislador y esto tiene que entenderse desde este racionalismo que también está presente como parte de la herencia ilustrada, no solamente en los redactores sino particularmente en aquellos que integraron lo que Julien Bonecas denominó la escuela del exégesis, es decir, una serie de tres generaciones al menos de juristas que se extienden desde el propio código civil francés hasta 1880 aproximadamente y que puntualmente se dedican a comentar artículo por artículo, es decir, hacer una labor de interpretación pero apegadamente a la ley y que el estudio de la ley y de los comentarios a la ley se constituiría en el universo de lo que el abogado tendría que estudiar, ¿no? Y a esto habría que sumarle incluso un decreto emitido por el propio Napoleón Bonaparte el cual prohibió que en las escuelas donde se enseñaba derecho pues se enseñase cualquiera otra forma de entender el derecho que no sea estrictamente la ley, es decir, que hay allí un interés estricto en que el Estado se arrogue la totalidad de lo que pueda comprenderse por derecho, ¿no? Y de allí tenemos ya un fenómeno de lo jurídico completamente estatalizado, es decir, lo que a la postre ya avanzado en el siglo XIX pero particularmente en el siglo XX entenderíamos como que el único que crea derecho, entendido como ley, es Estado a través de una de sus instituciones, poder legislativo, el único que lo interpreta y lo aplica a los casos concretos es el Estado a través de otro de sus instituciones, poder judicial, y el Estado también se arroga en exclusiva la facultad de de dar cumplimiento cabal a las leyes, es decir, la institución del poder ejecutivo, ¿no? De manera tal que, bueno, el Estado en realidad o estamos ante la presencia de una concepción estrictamente monista del derecho y estatalista, normativista y formalista del derecho, ¿no? Que es esta quizá la imagen que todavía hasta las primeras décadas del siglo XX se conservó respecto de cómo era prepararse, cómo era formarse para ser abogado, estudiar la ley, aprender la ley, ser capaz de poder decir acertadamente qué es lo que la ley había consagrado y en ello radicaba, ¿no? Por supuesto que también en el propio siglo XIX fue cuando surgen estas corrientes denominadas antiformalistas y lo hacen muy pronto para la década del siglo XIX en Alemania o en el entonces la confederación de los pueblos germánicos, todavía Alemania no constituida, pero en la confederación de los pueblos germánicos surgirán dos eminentes juristas de lengua alemana, Rudolf von Gering y Zabigny, quienes darán existencia a una de las entidades de pensamiento que se convertirá en la contestataria de este formalismo jurídico, de este normativismo jurídico que fue ni más ni menos que la escuela histórica conocida habitualmente como la escuela histórica alemana, ¿no? Y es allí donde encontramos ya una vena muy importante porque estos juristas sembraron una simiente que hoy en día sigue siendo muy relevante. Entre otras cuestiones, por ejemplo, en el debate entre Zabigny y Potier se sostuvo y Potier por el lado de la escuela del exégesis, por el lado de la defensa de la codificación civil francesa, refería que lo único que debía hacerse era simplemente hacer la traducción de la lengua francesa a la lengua alemana para que los alemanes tuvieran su propio código, el cual contribuiría al igual que había ocurrido en el caso francés a lograr la consolidación del Estado alemán. Es decir, fue también como un instrumento para lograr la consolidación de los pueblos en el caso francés y pensaba Potier que esto se serviría también para el contexto de la confederación de los pueblos germánicos. Sin embargo, la respuesta y me parece muy atinada por parte de Yering, por parte de Sabitni, que publican una revista, ahí van a inaugurar realmente su trabajo historiográfico del derecho, pues no era posible debido a que cada pueblo tiene su propia historia, cada pueblo posee su propio espíritu, posee su propia naturaleza, o Volksheitz, como le denominaron, el espíritu del pueblo. Es decir, que no es posible simplemente hacer una, trasladar las leyes de un contexto hacia otro contexto y al efecto Rudolf von Yering tiene un libro hermoso que se titula La lucha por el derecho donde sostiene entre otras una tesis y es que el derecho no es un producto que pueda ser concebido por una mente universal por más perfecta que ésta sea, sino que el derecho es resultado de los procesos históricos de transformación, de las luchas, es decir, de aquellas pugnas que existen entre los diferentes sectores, entre los diferentes grupos que conforman a una sociedad, ¿no? Y creo que esto a la fecha sigue siendo una gran lección porque cuando nosotros nos aproximamos al estudio del derecho y simplemente pretendemos comprenderlo, lo que a la letra establece o lo que podemos interpretar empleando cualesquiera método de interpretación, no necesariamente el histórico, pues lo que perdemos de vista es el sentido del derecho, es decir, el por qué existe esta figura jurídica, por qué existe esta institución jurídica, cuáles fueron las razones por las que se creó, qué necesidades está dirigida a atender, qué problemas estaba destinada a resolver, lo que perdemos de vista propiamente es el significado, comprender por qué existe la ley jurídica, por qué existen las instituciones y esas figuras jurídicas y esto solamente nos lo da, por supuesto, pues la dimensión histórica. Las diversas formas en cómo la historiografía ha tenido una incidencia en el ámbito de lo jurídico, desafortunadamente hasta donde yo logro entenderlo no han sido tan afortunadas, es decir, las diversas corrientes historiográficas son muchísimo más prolijas respecto de la manera en cómo se han dado a la tarea de dar cuenta del pasado y en el ámbito del derecho, sin embargo, nosotros a veces seguimos haciendo una historia un tanto plana que no propiamente podría entenderse quizá como trabajo historiográfico, sino en ocasiones simplemente como la acumulación de datos, de información, es decir, nombres, lugares, hechos, pero no propiamente damos cuenta de los procesos y de los sentidos que están implícitos de las razones de por qué acaecen las cosas. Creo que y hoy justamente en la mañana presentábamos un libro del doctor Ramón Ortega que publicó en la editorial Tirán Loblan sobre la historia del derecho en México y él en un texto breve pero bastante denso, bastante bien sintetizado, pues trataba de dar cuenta o de por lo menos digamos hacer como el primer saque respecto de dar desde el punto de vista de la historia cuenta de desde el periodo prehispánico, todo el periodo nuevo hispano, el México independiente y el México contemporáneo, ¿no? Yo creo que esto sigue siendo una gran, gran deuda y aún a pesar de que el desarrollo de la historia política ha sido probablemente el que más se ha cultivado, no así propiamente el de la historia de las instituciones jurídicas, sino más bien de las instituciones estatales. El derecho en ocasiones me parece que ha quedado un poco relegado al menos en el ámbito estricto del pensamiento teórico, filosófico, jurídico, es decir, quizá tengamos mucha más noción respecto de los aspectos propiamente de codificaciones, respecto de cómo se ha venido transformando nuestra legislación, cuáles han sido las distintas reformas, cómo se han conformado las once décadas, las once épocas que conforman a la jurisprudencia mexicana, pero a nivel de pensamiento, a nivel teórico, a nivel de cómo nos hemos dado la tarea a los juristas de explicar a nuestro objeto de investigación, a nuestro objeto que ejercemos profesionalmente, me parece que todavía tenemos una enorme deuda al respecto, ¿no? Y creo que ahí hay una gran área de oportunidad para los trabajos historiográficos que se den a la tarea de completar estos trabajos iniciales, si del doctor Ramón Ortega, pero también el de las historias de las ideas del derecho del doctor José Antonio Carlos Antonio Bollmer, profesor de la Universidad de Sao Paulo, que también ha hecho un trabajo inicial al respecto, ¿no? Porque tenemos trabajos más espléndidos, por ejemplo, de otros autores como el maestro doctor Luis Recasén Sitches, que es el panorama de la filosofía del derecho en el siglo XX, pero no estrictamente en el ámbito mexicano, sino más bien volcado hacia el exterior, hacia el ámbito propiamente europeo, panorama de la filosofía jurídica, etcétera, es decir, tenemos obras de historia del pensamiento teórico, filosófico, jurídico, pero quizá no puntualmente referidas a México, ¿no? Y esto es algo que espero en un futuro poder darme a la tarea de poder realizar, ¿no? Esto que observo como una deuda. Entonces, eso es algo de lo que quiero mencionar, ¿no? Que la historia es una disciplina imprescindible para poder dotar de sentido correcto, para poder comprender a las instituciones, a las normas jurídicas y para poder explicar al propio derecho por qué existe, ¿no? Pero sin duda de la otra disciplina de la cual quiero hablar es la filosofía y quiero partir de una idea que alguna vez en algún momento de la vida un gran amigo que también estudió filosofía, estudió derecho conmigo, me decía, la razón por la cual nos venimos a filosofía es porque nos gusta ver con, de etiqueta al derecho, ¿no? O sea, nos gusta verlo de forma elegante al derecho, entonces, por esa razón venimos a parar a filosofía y quizá tenga en parte razón, es decir, no es lo mismo estar en el mundo práctico, pensemos, del derecho penal o en el mundo práctico de ciertos ámbitos del ejercicio de la profesión que pues quizá sean un poco complicados o demasiado complicados que quizá estarlo estudiando, ¿no? Quizá estarlo tratando de desentrañar, tratando de explicar, tratando de comprender y bueno, pero si aún así fuera que tratáramos de ver de forma galante, de manera más bella al derecho, pues bueno, creo que la filosofía es otra de las disciplinas absolutamente imprescindibles y véase, qué curioso, pero la filosofía nunca ha sido demasiado taquillera, cuando nosotros vemos en perspectiva y pensamos, pues los filósofos del derecho somos algo así como un poco raros dentro de una facultad de derecho por diversas razones, ¿no? no terminamos de encajar completamente en el sentido de que pues tenemos ideas un poco extrañas, ¿no? Habitualmente quienes son abogados prácticos ven a la filosofía con cierta desconfianza, con cierta extrañeza, de decir, pues quién sabe qué hagan o a qué se dediquen, pero lo que sí es que problemas prácticos no resuelven, ¿no? Y en cambio, entre nosotros que no somos un grupo tan grande, pero aquí hay muy excelentes representantes, están quienes me acompañan en esta mesa, que también se dedican a la filosofía jurídica, pues entre nosotros sí nos solemos echar porras, ¿no? Y decimos que son asuntos muy, muy importantes cuando hablamos con nuestros alumnos, luego a mí se me sale por supuesto decir que alguien archiconocido o alguien súper importante, aunque la verdad cuando digo el nombre pues por supuesto que nadie lo conoce ni tiene la más remota idea, ¿no? Entonces, bueno, pero no, a pesar de no ser tan taquillera visto en perspectiva, quiero decirles que con motivo de la reforma constitucional en materia de derechos humanos de junio de 2018 pues la filosofía del derecho vino a ponerse o al menos diversas disciplinas filosófico-jurídicas vinieron a ser absolutamente necesarias, vinieron a ponerse en cierto sentido en boga y me refiero puntualmente entre otras, por ejemplo, a la retórica, es decir, si nosotros recordamos que hacia mediados del siglo pasado pues fueron ni más ni menos que Cain Perelman y Titeca quienes son los coautores de este nuevo tratado sobre argumentación jurídica o también Theodor Fiebeck otro de los grandes autores que se les conoce como los restauradores de la retórica pero también los iniciadores de la argumentación jurídica que abrevan de los antiformalismos del siglo XIX y de la primera mitad del siglo XX y que además asumen una postura antiloicista en el sentido de la lógica formal en el ámbito del razonamiento jurídico y que van a sentar las bases a partir de las cuales pues va a desarrollarse toda una disciplina que hoy en día si le preguntan a cualquier abogado les va a decir que necesario es tomar cursos de argumentación jurídica si le preguntamos a un operador a un juzgador va a decir que está obligado a tomar cursos de argumentación jurídica además de cursos sobre el sistema internacional de derechos humanos pero vamos es una disciplina filosófica al final de cuentas y esta esta disciplina que nosotros ya vease un poco la arrogancia a todo le ponemos el apellido jurídico si decimos lógica lógica jurídica si decimos retórica retórica jurídica argumentación argumentación jurídica epistemología epistemología jurídica bueno a todo le ponemos apellido perdón por la arrogancia pero así le hacemos a todo prácticamente pero lo importante es que vamos la argumentación en realidad se construye en sus orígenes como lo acabo de mencionar con Cain Perelman con Teodor Fiebeck a partir de la retórica es decir es la restauración de la retórica y particular resulta la nota por ejemplo de Teodor Fiebeck aludiendo a este a esto pérdida de la importancia que la retórica otrora tuvo en los estudios de derecho y que formó parte de la de la manera en cómo eran formados los juristas para ser excelentes oradores para saber construir argumentos pero que tristemente en el siglo diecinueve segunda mitad y las primeras décadas del siglo veinte con el predominio de la concepción científica del derecho emparentada directamente con el positivismo jurídico pues la 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 retórica va a salir por la puerta de atrás porque va a abrazarse fuertemente una concepción estrictamente formal del derecho nuevamente una concepción netamente logicista sistemática del razonamiento jurídico y que va a incidir necesariamente en la forma en cómo practicáramos el derecho o cómo lo practicamos el derecho y sería propiamente hasta esta mitad del siglo veinte cuando vendría la irrupción y la recuperación desde la retórica y desde la retórica clásica de Aristó por ejemplo desde esta forma retórica ocupados de dar cuenta de la forma de la estructura de los tipos de discurso de los tipos de cómo se construye un argumento si es decir al de cuentas argumentación sin lógica no es tan posible porque el modelo de razonamiento trae consigo mucho de lógica aun cuando sea de lógica no formal aun cuando sea por ejemplo de estas modalidades de la de la de la lógica de la de la lógica polivalente no de la de la lógica no estrictamente formal sino nosotros pensamos por ejemplo que el razonamiento jurídico no puede reducirse a una figura de silogismo a menos que sea un razonamiento de tipo antimemático que ya es un razonamiento de suyo sumamente complejo por el número de variables o de premisas que pueden concurrir para poder llevarnos a una conclusión pero vamos hay ocasiones que cuando nosotros estudiamos derecho y queremos enseñarlo de forma bien simple decimos la estructura de silogismo es la forma en cómo los abogados razonamos al derecho en cierto sentido no estamos diciendo mentiras pero tampoco estamos diciendo la verdad completa esto por ejemplo Neil McCormick quien es uno de los teóricos de la argumentación de vertiente positivista si hace una defensa extraordinaria de la figura del silogismo como estructura del razonamiento jurídico pero habrá otros autores por ejemplo Manuel Atienza quien sostenga que no que en realidad nada de formal tiene el derecho sino justamente de razonamiento intimemático es decir de razonamiento sumamente complejo y creo que tiene gran sentido lo que dice Manuel Atienza porque vamos al final de cuentas profesor Manuel Atienza lo que sostiene es que cuando nosotros estamos en un juicio no podemos determinar de antemano aún a pesar de que se haya fijado la litis cuáles son todas las premisas que van a concurrir para llevarnos finalmente a la solución del caso puede ser por ejemplo que se presente una prueba superveniente o puede ser incluso que ya ante la tramitación de juicio de amparo se conozcan nuevos hechos que no eran conocibles en el momento en el cual se resolvió en la primera y segunda instancia y que sean relevantes a efecto de otorgar o no el amparo o incluso si es que el caso se va ante los sistemas interamericanos de derechos humanos en la corte de en la corte intramaricana ¿no? Bueno son algunas de las cosas que quería platicar tampoco me quiero extender demasiado en el tiempo pero simplemente decir que el derecho en realidad es algo sumamente complejo que no puede ser reducido a sus aspectos puramente normativos y que al menos podemos emparentarlo y en este caso yo elegí a dos disciplinas la historia para dotarla de sentido para comprender el porqué del derecho y la filosofía para poder ser mejores abogadas y abogados para poder tener formas más precisas claras y correctas de razonamiento y para poder ser capaces de ofrecer soluciones a problemas ¿no? y creo que aquí es también donde la filosofía adquiere pleno sentido porque tiene un objeto respecto del cual reflexiona respecto del cual indaga y respecto del cual provee herramientas que no son útiles a quienes nos dedicamos a la abogacía mil gracias por la invitación y muchísimas gracias también por su amable atención gracias a usted maestro Jimi Alberto realmente fue una destacada exposición creo que hay muchas preguntas de por medio sin embargo me gustaría ceder la palabra al maestro Rogelio para exponer alguna de ellas muchas gracias primero felicitar a mis queridos colegas de la Facultad de Derecho a quienes admiro y quienes tengo la fortuna de mantener un diálogo constante por sus participaciones yo quisiera plantear muy brevemente tanto a la profesora Lira como al profesor Jimmy la situación histórica del derecho ¿cómo es que lo estamos revalorando? me parece que junto con la aparición de la retórica digamos los elementos contextuales el derecho deja de ser como una especie de leyes talladas en la piedra y empiezan a aparecer como una propuesta que tiene que ver más con las circunstancias de la sociedad entonces si pudieran ahondar brevemente sobre esta dimensión histórica del derecho que me parece que ha quedado muy clara en sus participaciones tanto en la presencia de las mujeres entender que no siempre han estado ahí ahora hay una mujer presidiendo la corte pero es resultado de casi un siglo de lucha de las mujeres en el ámbito del derecho y por otra parte la transformación del discurso jurídico para que no sea nada más una ponderación de cuestiones lógicas sino también de elementos históricos muchas gracias y os escucho con atención al contrario doctor Rogelio quisiera empezar si me lo permite el maestro Jimmy Alberto y coincido totalmente creo que es mirar a la historia con una dimensión y una presencia que no se tenía yo me atrevería a decir ni 20 o 30 años atrás tomando en cuenta realmente cómo ha avanzado en nuestro en nuestras disciplinas jurídicas en las ramas del propio derecho y voy a dar una aportación porque para mí me parece significativo porque cuando yo llevo mi estudio doctoral mi presentación de a ver esto es lo que quiero hacer de mi tesis historia historiografía del derecho y la aportación de las mujeres y todo esto que ustedes escucharon y alguien me cuestionó a decir dice el pecado más no el pecador dije ¿cuál va a ser tu aportación jurídica de esto? así definitivamente entonces yo me quedé así de ¿es en serio? ¿es en serio? y es años después cuando se da toda esta revolución yo dejé este tema para mi tesis de doctorado yo me titulé en la licenciatura de la especialidad y de la maestría y con otras temáticas pues sí jurídicas ¿no? decían ¿no? en ese momento pero el derecho y por eso me encantó la mesa el derecho y la historia están muy de la mano es importantísimo y algo que no es mi frase es de la doctora Patricia Galeana quien admiro también quiero mucho pues nos da luz ¿no? y nos da una perspectiva de lo que a ver de lo que pasó y hacia dónde vamos eso es muy importante ¿no? y un tema que me encanta que llevan bastante bien el doctor Walter y el maestro Jimmy Alberto pues es la perspectiva jurídica ¿no? y qué mejor forma realmente de poder pensar de esa manera regresando a nuestras orígenes a nivel histórico me parece importantísimo no dejar de lado todo lo que nos aporta la historia en general ¿no? de todos estos los métodos que utiliza para también utilizarlos en nuestra ciencia jurídica entonces creo que para mí es un binomio que debe de estar junto definitivamente indisoluble por ahí y por esas razones pero también pronto también ser considerada dentro del gremio también historiador así como el doctor Jimmy y el propio doctor Rogelio ahí vamos a paso lento pero vamos también yo tengo una historiadora adentro definitivamente y me parece significativa que bueno y celebro muchísimas gracias que por medio de este evento podamos realizar estas aportaciones desde otra perspectiva muchísimas gracias doctor Rogelio eso sería como mi conclusión muchas gracias por la pregunta querido maestro Rogelio bueno yo comenté en esta breve intervención que en mi opinión la historia todavía tiene un área de oportunidad muy importante en el ámbito del pensamiento de las ideas de lo que ha caecido en la filosofía del derecho en México es decir en mi opinión por supuesto me parece que los trabajos han sido más dedicados desde el punto de vista historiográfico a dar cuenta de las instituciones a dar cuenta de las transformaciones jurídico normativas de los distintos códigos de las distintas constituciones que hemos tenido y hay un gran trabajo historiográfico en ese en ese contexto ¿no? pero en relación al pensamiento a cómo ha venido evolucionando desarrollándose la teoría la filosofía jurídica me parece que no me parece que allí tenemos esa deuda creo que es un que es un trabajo que deberíamos asumir o por lo menos yo pienso asumir ¿no? respecto de explicar cómo es que de la mano de la propia transformación de las instituciones de las normas de cómo nuestro país curiosamente ha firmado prácticamente todos los tratados en los que ha podido formar parte los ha ratificado aun cuando no haya modificado su normatividad interna pero en últimos años se ha venido haciendo cada vez una labor más importante por parte de nuestra corte mexicana por parte de los tribunales colegiados para hacer este diálogo entre cortes entre con el sistema interamericano con el sistema universal de derechos humanos es decir creo que hay una transformación impresionante a nivel no solamente jurisprudencial a nivel decisiones judiciales sino a nivel cómo es hemos entendido cómo explicamos al derecho cómo filosofamos al derecho y creo que allí es justo donde la historiografía donde la historia nos van a hacer absolutamente para poder explicarlo esa sería mi aportación muchas gracias por la amable invitación muchísimas gracias a todas y a todos por acompañarnos en este simposio historia y derecho del cuarto congreso internacional de la asociación interdisciplinaria para el estudio de la historia de México a la cual agradezco este recibimiento agradezco la oportunidad al doctor Walter Arellano al maestro Jimmy Alberto a la maestra Patricia Vira y por supuesto al maestro Rogero Laguna por esta difusión este esfuerzo académico la investigación que día con día resaltan en torno a la historia y ahora nuestros queridos académicos nuestra academia académica y académicos desde el derecho de mi parte sería todo le recuerdo mi nombre es Mauricio Garcés estudiante de la facultad de derecho y gracias por acompañarnos en esta visión muchas gracias vamos a hacer una pequeña pausa en la transmisión en vivo de este coloquio para preparar ahora la siguiente mesa agradecemos muchísimo a Mauricio a la profesora Lira al profesor Jimmy al doctor Walter Arellano que por cuestiones académicas no está ahorita presente y esperemos seguir con este diálogo muy pronto muchas gracias y en dos minutitos nos vemos para continuar con este congreso muchas gracias a todos y todas gracias 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 a todos y todas a todos y todas las gracias a todos y todas